Hola, hola, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. La pandemia y sobre todo el aislamiento que hemos estado viviendo en los últimos meses ha provocado en la gente distintas emociones y mientras que algunas personas han aprovechado el tiempo libre que tienen para actualizar su agenda, ver películas o pasar el tiempo con su familia, hay otras más que se han puesto algunos objetivos especiales como por ejemplo ponerse en forma o aprender un idioma. Y este es precisamente el caso del actor Noah Centineo, quien vaya que asombró a todos sus seguidores al mostrar su nueva apariencia. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Noah Centineo deja sin palabras a sus fans al mostrar su transformación física. Así como lo escuchas, este guapísimo chico que nos robó el corazón gracias a su actuación en la cinta a todos los chicos de los que me enamoré, bueno al parecer ha estado aprovechando muy bien los últimos meses dedicándose a transformar su cuerpo y no antes de que alguien me hable de vanidad o que bueno que este chico quiere ponerse así súper marcado con la única intención de atraer a más fans, no, nada que ver con eso. La verdad es que lo que Noah tiene en mente es más que nada sus nuevos proyectos. Recordemos que Noah fue seleccionado para darle vida al personaje de He-Man, uno de los superhéroes más queridos, por lo tanto quiere hacer muy buen trabajo y muy consciente de este papel y todo lo que implica, pues ha dedicado todo el tiempo libre que tiene para dedicárselo al gimnasio y con esto transformar su cuerpo. Y aunque sinceramente Noah siempre ha tenido un físico en forma, la verdad es que el cambio es más que evidente, como lo demostró en las redes sociales. Y es que los abdominales, pectorales y los músculos de He-Man pues no es algo que se pueda conseguir de la noche a la mañana y para esto hay que trabajar bastante duro. Se dice que Noah ha pasado varias horas en el gimnasio con la intención de aumentar su masa corporal subiendo pesas y haciendo rutinas extenuantes y vaya que ha valido la pena. Noah lanzó una pregunta con todos sus fans en su última publicación en donde escribió, la pregunta es, ¿debería empezar a entrenar de nuevo? Todo esto mientras compartía una serie de imágenes donde podemos ver su cuerpo mostrando los grandes avances que ha conseguido gracias a la rutina de trabajo y a una estricta dieta, demostrándonos lo profesional que es este chico. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta más Noah Centineo? Me encantaría que lo anotaras en la bandeja de comentarios. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!